¿Qué es el problema de Massa? Nada es satisfactorio cuando lo que uno quiere decir es lo que supone que el otro quiere escuchar y el otro no sabe qué es lo que quiere escuchar y Massa se queda sin discurso. El problema es que en general toda la política se está quedando sin discurso y eso es un problema muy serio, no es un problema anecdótico. Bueno, salvo Cristina, Cristina Kirchner tiene un discurso. Es cierto, pero es muy poco creíble para los que no son sus acólitos.